¡Suscríbete al canal! 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 ¡Atención tercera carrera es duelo de eliminación! ¡Suscríbete al canal! Seis vidas para cada uno. ¡Ever contra Toni! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Venga! ¡Vamos! ¡El espíritu de guardiobres del equipo rojo está aquí! ¡En la penúltima semana del exutor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! como White Mamba. Ha tenido estupenda temporada. Thunder llegó en la semana número 5. Estamos en la 23. Muy bien. En su experiencia anterior recorrió todo el camino desde el día 1 hasta el último. 31 semanas en la tercera temporada. Hasta el último tiro, hasta la última loseta. Ahí terminó en la gran final. Suelta Thunder y ya derribó. No hay todavía objetivos logrados para White Mamba. Regresa el de Manzanillo Colima. Tira y conecta. Thunder por el tótem. Tony por el poste. Thunder conecta arriba. Le falta uno para mantener la superioridad. Es la tercera carrera. Están parejos. Suelta Tony. Cayó uno. Thunder acaba con el peón. Segunda victoria. Thunder. Bien, Tony. Venga, hablando ya. Fuerte, fuerte. Eso, bien. Vámonos. Venga, vamos. A correr. Vamos, vamos. Bien. Fuerte, fuerte. Eso, bien. Vámonos. A correr. Con cuidado. Vamos. Thunder conecta arriba. Le falta uno. Vamos. Thunder acaba con el peón. Segunda victoria. Cuarta carrera. Batalla por la permanencia. Los últimos dos rojos que quedan esta temporada se están batiendo aquí. Ever, seis vidas, dos medallas. Tony con cinco vidas. ¿Listos? Tres, dos, uno. Son los últimos rojos que se mantienen. Y hoy han terminado en este circuito escenario del duelo de eliminación. Está en juego el último boleto rama varonil para poder estar en la semana final del Exxaton. Semana final de lunes a viernes y el domingo el desenlace. El domingo 30 de enero entregaré los trofeos a la campeona y al campeón. Y luego, 24 horas más tarde, prepárate para un aterrizaje. Un desembarco espectacular. Dexatlon All-Star. Un abrazo cariñoso a todos los campeones y finalistas que han confirmado su lugar. Suelta a Thunder. Ya derribó. Tony. Conecta. No quiere caer el de la derecha. Ahí está. Dos postes abajo. A Thunder le falta uno. Ever Gallegos. El de Chihuahua. Ha venido por el campeonato. Cayó tótem de lado. Derecho. Suelta, Tony. Conecta. Tira para ganar. No quiso caer. Le tienes que dar al tótem. Tienes que hacer impacto con el peón. No debe caer por vibración. Suelta, Tony. Muy cerca. Atención con ese. Lo va a ir a recoger y a recolocar. Vuelve a caerse, Tony. Corre, Tony. Le cae encima el tótem. De regreso. Venga, chicos. Ever para mantenerse en seis. Tiran. Lanzan. Fallan. Esto va a ser dramático. Tira, tíralo bien. Tony y Ever van a la línea. Tira a Tony. Derriba a Ever por vibración. Tony se lo lleva válido. El de Ever cayó por vibración. Es victoria. Es carrera para Tony González. Tony y Ever van a la línea. Tira a Tony. Derriba a Ever por vibración. Tony se lo lleva válido. El de Ever cayó por vibración. Es victoria. Es carrera para Tony González. De hecho, no se lo lleva válido. Esto está parejo, cada uno con cinco vidas. Quinta carrera. Preparados, Tony y Ever. Tres, dos, uno. Es el dramatismo. El dramatismo del duelo de eliminación. Esto es el Hexatlón en el estado puro. Correr para mantenerte. Correr para quedarte. Correr para evitar despedirte de esta travesía. Y por más semanas que tengas, ya hemos visto la cantidad de sorpresas que te puede dar el Hexatlón. Es la semana salvaje. Y vaya que se está comportando como tal. Se fue Maki González teniendo tres medallas, tres vidas adicionales. La terminó sacando Pau Martínez Bengala. Un día más tarde, Pau se enfrentó a Nathalie y le tumbó dos preseas. Nathalie se mantiene. Dunder a lanzar al centro. Tony González derriba. Tony por el poste interno. Conecta. Hay ventaja parcial para Tony. Dunder a derribar el del centro. Y Tony a hacer contacto arriba. Y Tony le da la vuelta a la competencia. Y ahora Evers se queda con cuatro. Y Tony le da la vuelta a la competencia. Y ahora Evers se queda con cuatro. Venga, chicos, estiren. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Se dio la vuelta a la competencia. Pero esto, te lo aseguro, México va a seguir cambiando. Porque a medida que se van acumulando las carreras, esto se vuelve también una batalla de resistencia. ¡Venga, venga, venga, venga! Las piernas se van consumiendo. ¡Venga, venga, 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 venga! El cuerpo se va agotando. La mente también va mermando en su claridad. ¡Vamos, vamos! Y las emociones empiezan a acumularse. ¡Venga, venga, venga, venga! Y es cuando se disparan las emociones en el organismo. Cuando tienes que controlarlas. Permitir que estén las emociones correctas. Las ideas adecuadas en la mente. ¡Vamos! De lo contrario, te puedes venir abajo. Hemos visto tantos ejemplos a lo largo de los últimos días. Lo que hizo Pau Martínez, vengar, ha sido superlativo. ¡Thunder! Del otro lado. ¡Tony! Adelantado. ¡Thunder! Le faltan todavía los cuatro. ¡Tony está con un solo totem para llevarse esta carrera! ¡Por encima! ¡Tiene tiempo! ¡Lanza! ¡A punta! ¡Conecta! ¡White Mamba! ¡Y Thunder se queda con tres! Está paradísimo este aro. ¡Puéstalo! ¡White Mamba! ¡Y Thunder se queda con tres! ¿Por qué estamos en la aro? El aro está totalmente parado. Está bien. No, y fíjate, mi vieja. Entonces, yo sí. ¿Por qué estamos en la aro? ¡Puéstalo! ¡Venga! 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 Está bien, el arónimo, el espadito. Séptima carrera, dos guardianes rifándose con toda la gallardía. Es batalla por pasar a la última semana. Tony, cinco vidas. Ever, tres vidas. Y dos preseas. Preparado. Tres, dos, uno. ¡Vamos! Ever, tiene ese colchón, ese paracaídas. ¡Venga, equipo, vamos! Dos medallas, una de ellas transferible. Pero nadie quiere llegar hasta esta instancia. Se van acumulando las carreras, el nervio. ¡Venga, guardianes! También va desgastando. Pero Tony está haciendo lo suyo. Esto es competencia totalmente individual. ¡Vamos! Hay una medalla extra que tiene Natalie. Pero Natalie sabe que también puede necesitarla. ¡Vamos! O podría requerirla, Study K. Porque el domingo te necesitamos. La última batalla por la supervivencia de este ciclo. De esta semana. Y el último boleto que le va a tocar a las mujeres. Llega Thunder con tremendo circuito. Saca ventaja. Suelta. Nada, Tony ya bajó. Tony encontrando. Tony. Suelta White Mamba. Le falta uno. Thunder va por cuatro. Pasa a un lado. Cambia posición de pie. Sever Gallegos. Lo va a pelear. ¡Tira! Thunder se lo lleva. Thunder sigue vivo. Sí. Se cayó el pelabérico. ¿Qué se me caigo por el circuito? ¿Qué? Sí. Pero es que... Es que... Es que... Ahí solo están las cuerdas. Sí, ya sé. No hay pared. No te vas cayendo. Se pisa la pelabérico. Se va rápida. Ya no pises. No hay nada. Mejor pisa las pedritas. Sí. Te vas agarrando de lado. Octava Carrera. Ever. Tres vidas, dos medallas. Tony. Tony con cuatro vidas. Preparado. Tres, dos, uno. ¡Ever está tratando de sacar ventaja en el circuito, de llevar esto al límite, abriendo las compuertas en la cúpula del trueno y luego de regreso. Arrancando otra vez por el perímetro. Bola con peso y llave. Circuito de tres niveles, zona superior. Y Tonder en el deslizamiento, ya con ventaja sobre Tony. Lo que puedas ganar es muy útil. Si llegas y por ahí bajas el primer poste y estás del otro lado. Porque Tony trae muy buena puntería esta noche. Tony quiere quedarse. Cada uno por la suya. Han tirado juntos de este carro rojo. Han sido parte de la resistencia. Y allá cayó un tótem. Y Tonder quiere emparejar. Tonder lanza tótem que tiembla. Atención. Cayó por vibración. Le pegó al soporte. Y Tony batallando. Tony conecta. Cayeron los dos postes centrales. Tonder sobrevuela. Otra vez Ever. A recoger, metiendo potencia a piernas. Tony tiene proyectil. Cayó uno. Tony se lleva el segundo. Y mantiene cuatro vidas. Vamos, arriba, arriba. Tony se lleva el segundo. Y mantiene cuatro vidas. Los pies salen bien acostados. Los pies salen bien acostados. Marcador al momento. Tony cuatro vidas. Sever con dos y sus dos preseas. ¿Están preparados? Tres, dos, uno. ¡Una! Lo que hemos vivido esta semana. ¡Eso, vamos! El reflejo de la ambición que provoca el hexatlón. El deseo de mantenerse, de quedarse. Sin importar lo que se tenga que pagar. ¡Eso, arriba, arriba! El precio que se tenga que pagar para mantenernos. ¡Bien! Tonder. Tony. ¿Quién se queda? ¿Quién se despide? ¿Quién entra la última semana? Ever Gallego se lanza primero. Ha estado ganando en el circuito, pero Tony trae muy buena puntería. Tony trae la claridad. Trae la mano, el brazo fino para lanzar. Acuesta el aro, venga. Y Tonder que llega con dos cuerpos de ventaja y va a tener un tiro adicional. Lanza, se va por el medio. Tony nada. Tonder rosa. Venga. Ever. Uno abajo. Tony tiene dos. Vamos. Tony por los tótems, Ever. Necesita conectar ahí. Ahí lo tiene. Prepara. ¿Quién baja los tótems? Ya cayó el primero. Atención con el de Tony. Se lo lleva. Otra victoria para Tony González. ¡Vamos! Atención con el de Tony. Se lo lleva. Otra victoria para Tony González. ¡Vamos! ¿Está tirando como de diagonal o si se acomoda? No sé. Pero a lo mejor puede ser que si va a seguir tirando ese suave, tira en diagonal. ¡Suscríbete al canal!